Nuestro mundo que no existe, nada igual Nuestro mundo que nadie puede alcanzar Es de volar, volar Todos tendremos que volar, volar Todos tendremos que volar a otro lugar A otro lugar A otro lugar A otro lugar Tienes tu cuerpo en alta tensión Tu mente recibe circuitos que llegan a ti Que llegan a ti Y vas caminando por la ciudad La gente te mira y dice Allí está Allí está Tienes tu mente en el presente Y piensas en algo En algo que lo harás Oh, que lo harás Recuerda que tienes que encontrar El modo de vida en el mundo Para superar Oh, para superar Sobreviviendo Sobreviviendo Debes mantenerte En forma para subsistir Sobreviviendo Vas caminando Sin sentido Poniendo paz Sobreviviendo Debes mantenerte En forma para sobrevivir Sobreviviendo Sobreviviendo Gracias por ver el video. Oye amigo, escúchame, quiero hablarte en nombre de la vida misma, un canto a la vida, quiero darte. Haz tu vida y deja vivir, traza tus metas y hazlas cumplir, sé individual, no hagas más. Na, 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 na. Na, 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 na. Un canto a la vida yo quiero dar, quiero expresar la realidad. Escúchenme, amigos míos, escúchenme Quiero decirles la verdad a través de esta canción De mi canción Y me ha hecho un libro por el silencio Solo pensando, muy distraído Cuando de pronto siento un intento De alguien que sigue detrás de mis pasos De su chaqueta saca un cuchillo Que me detiene ante su brillo Me agrede, me asalta, me deja frío Y así se enriquece ese hombre pillo Por eso veo en todas partes Un graffiti de ciudad Que grita fuerte y con bravura Como al agua hay que dar Es un malvado degenerado Hijo vagabundo de perros de otro mundo Me golpea con descaro Me deja alterado, todo destrozado Yo no me explico Cómo esa gente Anda en las calles tranquilamente Siempre pensado en esa gente Que es tan errado Eso es un consciente No lo piensa mucho Pero en su conciencia Viven atrapados por la delincuencia Mañana no podremos escapar de esta basura Nada desde el freno Para esta locura Cómo a la paz Dice la gente Cómo a la paz Por la pared Cómo a la paz Dice la gente Cómo a la paz Dice la gente Esperen al acecho por esta sacera Aceiten al oscuro como leones de su cuesta Aceiten a los ricos y le matan a los pobres Caen en sus garras Muchos desdichados Derrote Muertos sobre me han caído Que la muerte les sorprenda Bajen vivos a la tumba Bajen vivos al infierno Dice la gente